¡Hola, Mónica Bedoya! Garango, no te comas el resto. Bedoya, huello de picos pardos, un soy crotónico. Yo por abreviar, David, perdónico. Mónica Bedoya, como si fuera una chusma cualquiera. Bueno, ya veo que está en uno de esos días de un gris tan tupido. Que soy la negra revada al chaleco. ¡Oh, qué demoní, qué pasa! Y me veo tan horrenda. No diga eso. Pero mirá vos qué cara. Cada día me parezco más a mi foto de la cédula de identidad. Qué exagerada, por Dios. Fíjate, los ojos dos pasas de uva, la nariz una toronja, el cuti de chirimorra. Y el conjunto un tuti frutí. Está rúpido. Fallando tranca y ducha. ¿Por qué no hace ejercicio, Món? Y esa la levantaría. ¿Practica algún deporte usted? Por supuesto. La canasta. Ayer justamente estuve en lo de Acamanber. Me tocó de pareja rongo Lloveras, que jugando es la muerte lenta. Porque se te pone a meditar que ni el pensador de Rodin. Sí, hay que esperarlo más que un préstamo del banco hipotecario, ¿no? Menos mal que Cacho Cayorde cubría la espera con sus chimentos, porque en eso está más al día que Radio Colonia. ¿Cómo se dice Cacho Cayorde informándose una portera? Fíjate que por lo alto y lo charlatán le dicen alto parlante. ¿No te parece genial? Genial, Lazo. Pero cuente, Monique, ¿qué le chimentaban? Sabrás que la de San Borombón dio un concierto al que asistió la crème de la crème. Ah, si ya le contaron que cantó y que no acertó una nota. Y eso que le acompañó Pianovic, que es un canchero. Pero con esa bestia perdió la cancha y le dijo, señora, toco las teclas blancas, toco las negras, pero usted me canta en los espacios. ¿Y se atrevió a largarle eso? Sí, por no largarle el piano, ¿sí? Porque cantó como la pareja esta que cantó recién. Cada uno por su lado. Sí, claro. Y lo que le soltó el embajador cuando al terminar ella le preguntó... ¿Qué le había parecido su voz? Muy versagresco le dice, señora, cantar es humano, perdonar es divino. ¿No te parece brutal? Brutalazo. Y a pesar de eso, ¿sigue empeñada en ladrar? Vos lo has dicho, porque la voz llevada la ha larido, pero está pilladísima. Dice que puede hacer cualquier cosa con sus cuerdas vocales. ¿Por qué no se ahorcará con ellas? Y que se dedicara al teatro, cultivaría la ópera, cultivaría las cebollas. Los zapallos y los repollos. Se retiraría al público, claro. Y vos verás, en el próximo beneficio típico nos va a dar la la. Ah, cierto que están preparando otro beneficio. Sí, fíjate lo que le pasó a Merchula con el viejo murarrón, que es la tacañería revada a la roña. Ah, ya sé. A que no quiso comprar entradas. Parate, le dice Merchula, las primeras filas cuestan 500 pesos, las últimas 300 y los programas 50. ¿Y él? Me sentaré en los programas. Parece mentira con la plata que tiene, ¿eh? Pero si en vacas tiene millones y en novillos y vacirronas, trillones. Y anda con las suelas de los zapatos tan gastadas que si pisa una moneda te puede decir si es cara o cruz. Qué miserable. Y la mujer es igual. Fíjate que tiene la cara tan llena de arrugas que parece un carozo de durazno. Pues por no gastar en masajes y la plancha durmiendo debajo del colchón. Como si fuera un pantalón, ¿eh? Pero no se había hecho la cirugía estética. Callate, como le cobraban 70 mil pesos, regateó y regateó. ¿Hasta que le rebajaron? A 35 mil. A mitad, bueno. Qué bien. Pues con todo protestó. Ay, pero doctor, esto es un robo. ¿No hay nada más barato? Sí, señora, cómprese un velo. Muy bien contestado. Y anda con un tul que parece una fiambrera. Ah, a propósito de estética, ¿sabés quién se va a reformar totalmente? Mongo. Mongo Melford de Clá. Me parece muy bien porque el pobre, el pobre es la fealdad. Rebada la escrachés. Sí, todos ellos lo son. Porque a los Melford de los siete hijos les han salido a cual mafurero, ¿no? Tanto que cuando nació el séptimo, el doctor le dijo al padre, no insista, Melford, ¿por qué no se compra un televisor? Qué mala pata realmente porque encima el segundo, Kuki, le salió tartamudo, ¿no? Pero lo está tratando un especialista y a los 10 meses ha conseguido que diga un destrabalenguas. Paco picas pica papas, poco a poco con un pico. No, no me toca a mí. Paco picas pica papas, poco a poco con un pico. Sí, y lo pronuncia clarito, mira, tanto que le dije te felicito, Kuki. Y me dice, sí, pero es una frase difícil de meter en la conversación. ¿Y qué otro chimentito sopló alto parlante? El más sensacional, pichón. El hermano de Pochongo, el que estudiaba para cura, colgó los hábitos. ¿Colgó los hábitos? Te diré que hizo muy bien porque era un tipo muy mundano. ¿Sí? Muy mundano. A la mañana andaba con sotana, a la tarde con mengana y a la noche con fulano. Qué barbaridad. Bueno, pero volviendo a la canasta, Moni, ¿quién ganó por fin? Jamás se sabrá, porque el que anotaba hizo tal embrollo que ni él se entendía. ¿Quién era el que anotaba? El doctor Panchorena, que jugando canasta es un león. ¿Ah, sí? Sí, porque el león es el rey de los animales. Vieras vos las anotaciones. Sí, como buen médico va a tener una escritura. De jeroglífico. Tanto que él mismo tuvo que ir a buscar a un farmacéutico para que se las descifraran. No le puedo creer. Podeme porque es la pura. Tiene una letra fatal. Fijate que una vez que me hizo una receta para la tos, después de encargarla, la usé como entrada en un teatro. Luego de pasaje en el tren, y ahora mi sobrino la está tocando en el violín. Y otro es especial.